La importancia de que jugadores de grandes ligas participen aún en serie del Caribe. Qué bonito sabor le está dando con su participación, por supuesto, y la demostración que le está dando a todos los aficionados. Buen trabajo, sin duda, del show, es todo disminuido en el orden del equipo de Venezuela. Así empezó el juego, a Freddy, así el Álvarez, bueno, se fue rápido la regadera, se fue tan rápido que yo creo que agarró el agua fría todavía. El boiler no hacía efecto cuando se fue, duró muy poquito en la loma, 3-0, pero sus compañeros lo rescatan después del rally que armó Venezuela en el arranque. Casi tira sin out, el caso de Freddy Álvarez, solamente sacó un tercio, le dieron 5 imparables y le hicieron 3 carreras. En la segunda entrada llegaría Carlos Benítez, que hoy estuvo intratable cuadrangular por todo el jardín izquierdo de 3 carreras. Y el juego estaba como cuando llegamos, empatado a 3 carreras, sin ventaja para nadie. Debe preocuparle al equipo de Cuba la poca productividad que ha tenido en la serie del Caribe Alfredo Despain, ¿no? O sea, no sé si porque se ha quedado más solo en el line-up, ahora que se fue Gurriel a grandes ligas, que Frederic Cepeda está lesionado. El caso es que no batea. El que sí está bateando mucho es Benítez, ya lo vieron con ese, con Ron. Hoy se fue de 3-2 y elevó su promedio 556. En el caso de Spain, le queda debiendo al promedio, ocupó una lupa .091. En la cuarta entrada, 3 imparables, otra carrera más para el equipo de Venezuela, que estaba incrementando su situación en cuanto a carreras y de esta manera le daba de nueva cuenta la vuelta al marcador para irse al frente. Aquí está Freddy Galvis, este fue el batazo que prácticamente le puso el último clavo en el ataúd a los cubanos. La metió entre dos, produjo dos, alargó la ventaja de Venezuela y ya no voltearon hacia atrás. Ledesma, Butó y Hassan Pena lo finalizó este juego. Tuvieron su oportunidad los cubanos, casa llena y Wilfredo Ledesma, termina con Chocolates, su actuación en ese inning. Ahí está, recta alta y le gustó al bateador de Cuba y se le fue la oportunidad. Mientras que tomaron más ventaja con el cuarto hit en la noche de Freddy Galvis. Sí, en el cierre de la séptima entrada ahí conectaría otro imparable, el Cholestodi, primero en el orden del equipo de Venezuela. Le ponía números también ya para cerrar la participación. Una ventaja de cinco carreras, 8 por 3, ganaba el equipo de Venezuela, se emparejaba en cuanto a ganados y perdidos. Cuba el día de mañana estará enfrentando al equipo de México que sigue invicto en serie del Caribe, mientras que Venezuela va a enfrentar a un batallador equipo de República Dominicana. Y ya con esto Puerto Rico pues prácticamente se ha metido a la semifinal, miren lo que son las cosas del torneo. Dominicana está 0-3, Puerto Rico 1-3, ellos no juegan mañana. Y ahora pues a empacar, a preparar maletas para los dominicanos. Mientras que Venezuela, Venezuela está luciendo en la serie del Caribe, salvo el juego de ayer. Es una pesadilla la nueva entrada contra México para los venezolanos, ¿no? ¡Gracias!